Héroes of the Lost Valley Parte 1 Entrando en el reino de las cascadas Instrumental Parte 2 El orgullo de los dragones Sí, poderoso guerrero, lo que escuchas ahora son las voces de sufrimiento de todos los héroes que cruzaron estas tierras antes que tú. Terminaron su búsqueda trágicamente, pero su sed de victoria aún está viva y respira a través de estas rocas antiguas corroídas por la furia de los viento. Su orgullo ahora cabalga contigo.